No sé, es como súper devastador, te sientes tremendamente vulnerado, o sea, sientes que no hay ninguna seguridad y nosotros somos personas que trabajamos, no podemos seguir encerrándonos, de hecho somos nosotros los buenos, se supone que ellos son los malos. Totalmente choqueada quedó Oriana Rojas la tarde de este lunes en la comuna de la Florida, a raíz de un violentísimo asalto sufrido a mano armada por adolescentes. Una horda de cerca de ocho delincuentes, según recuerda, que se abalanzaron sobre su automóvil en un semáforo en rojo, abriéndole la puerta y lanzándola al piso, siendo agredida en el transcurso hasta llevarse su vehículo del año. Ellos aparecen por todas partes en el auto, todos vienen armados y especialmente uno con una pistola. Vienen estos jóvenes y me sacan, me pegan, me pegan en la cabeza, en el cuerpo, me tiraron acá, en medio de la calle, venían autos de vuelta, los autos me esquivaban, la gente miraba con miedo. Como periódicamente lo hace Oriana, había recién salido de su casa, llegando a las esquinas de Colombia con José Miguel Carrera en la Florida, para realizar sus actividades de trabajador independiente. Fue entonces que vivió el episodio criminal más violento de su vida, tras ver que de un minuto a otro, una banda completa se le encaramaba encima del auto, al que no sabe aún cómo lograron abrir, siendo golpeada bajo la mirada de los otros conductores, en un sector donde la delincuencia es latente y parece no disminuir. Yo hoy día tengo que hacer este cambio que se hizo de las chapas, que es dinero, tengo que sacar carnet de identidad de nuevo, tengo que sacar de nuevo la licencia de conducir, todo lo que significa las tarjetas, todo lo que es mi trabajo, todo este día perdido, todos los días que voy a tener perdido después. Se llevaron unos documentos de clientes que estaban en la guantera, tuve que comunicarme con los clientes, pedirles que dieran orden de no pago a los documentos, me desarman un montón de cosas de un día para otro. Para Oriana la impotencia se le origina por varios motivos. Primero, el hecho de que todos estos muchachos, que aún no han sido identificados, eran menores de edad, por lo cual la ley no ejerce las mismas venas que con adultos. Segundo, que el hecho se dio a metros de un cuartel de PDI, lo cual le indica que cada vez hay menos aprehensión de parte de los criminales en sus fechorías. Y por último, que hoy con el auto ya localizado, esta mujer se encontró que no hicieron más que destruírselo, casi como una maldad azarosa de rebeldes antisociales sin causa. Pero no sé qué va a pasar, porque tengo entendido que los jóvenes, por el hecho de serlo, están protegidos por la ley. No van a ser sancionados, mi auto ya lo encontraron, el auto lo rompieron en todas las partes que ellos pudieron, un auto nuevo. Como yo le comentaba a algunas personas, no cualquiera, se puede comprar un auto, comprar un auto no es fácil. Y llegan de repente y destruyen todo, son tremendamente avasalladores, con una frialdad que tú no la puedes esperar de personas tan jóvenes. Un asalto de esos que reflejan la violencia creciente y permanente en el país, por los cuales los ciudadanos ya no saben cómo estar más preparados frente a los hechos que a diario se conocen. Y la verdad es que creo, y a mí esto me deja una experiencia, que uno como que se aísla y trata de vivir protegido en su círculo. Pero en cualquier momento viene alguien, te abre las puertas y te desarma todo. Lo que vivió la señora Diana es realmente impresionante. O sea, estar a plena duda del día, a paso de un cuartel de la policía de investigaciones, cuando estás yendo a tu trabajo y ver que 10 cabros se te tiran encima del automóvil sin saber cómo logran abrir las puertas y te bajan con ese nivel de violencia, no es un solo un tema económico, es un trauma de por día. Porque ves a tres tipos por acá, tres por acá, tres por acá, tres por el otro lado. Estamos hablando de 10 personas contra una mujer. Claro, yo no sabría qué hacer, no sabría qué hacer. Y además, es como si no les importara nada. O sea, no tienen respeto por nada, a plena luz del día, frente a un cuartel de la policía de investigaciones. Es a lo menos llamativo, Germán, ¿no? Muy llamativo, por cierto, porque es en un horario en donde circula mucha gente, además, allí en la calle Colombia, en la Florida, es muy conocida esa calle. Y, claro, con un cuartel de la PDI que está muy cerca, los delincuentes ya no tienen horario. No importa nada. O sea, mira, asaltan a la una de la tarde como asaltan a las cuatro de la mañana al fiscal de Ñuñoa. Claro. Cuando uno antes pensaba que los asaltos eran más bien en la mañana o principalmente cuando uno está regresando a casa. Seis, siete, ocho, nueve, hasta las diez de la noche, más o menos. Claro. Pero ahora asaltan a cualquier hora del día. Y lo más llamativo es que uno conoce, uno tiene gente cercana, amigos, familiares, vecinos, que han sido víctimas de delincuencia y en casi todos los casos son menores de edad. Sí. Son bandas que no tienen miedo de actuar, miedo de tener castigo, porque no lo tienen. No les pasa nada. Miedo de matar, miedo de acuchillar, menores de edad que muchas veces están haciendo una aventura delictual y otras veces bajo los efectos de la noche. Es que el desparpajo con los que están actuando es tremendamente llamativo. En el caso de la señora Oriana los quiero invitar a ver para que se hagan una idea de dónde resultó ser este asalto. Mira, aquí está Colombia. Acá está la jefatura de policía. Ya. Policía de Investigaciones de Chile, que es la VICRI, y el asalto fue aquí. Claro. No te puedo creer. O sea, ni siquiera una cuadra. O sea, los tipos con un desparpajo son pasajes. Porque estos son pasajes, chiquititos. Estos no son calles, son pasajes muy pegaditos. O sea, no es una cuadra de distancia. Claro. Lo que pasa es que se ve más, pero no es una cuadra de distancia. Estos son pasajes, no hay ninguna calle entre medio. Y los tipos, 10, no estamos hablando de uno, estamos hablando de 10 tipos, asaltaron a una mujer sola, empresaria de 49 años, que se ha sacado la mugre por lograr tener su automóvil, que es su herramienta de trabajo. Sí. Y finalmente es a pasos de un cuartel de la PDI y lo que más llama la atención, 10 contra 1. O sea, y a plena luz del día. No le importa nada. ¿Se acuerdan del caso de Fernanda Cornejo, la hija de Karen Doyenweiler? ¿Quiere este fin de semana también fue saltada? El día sábado. El día sábado, a 10 pasos de ellos, había un automóvil de seguridad ciudadana. No les importa. No están ni ahí. Ustedes como si supieran que no les va a pasar nada o porque creen que porque este es un departamento de la Vicrim, que es una unidad especializada en otras cosas, no en andar vigilando lo que sucede en la calle. Es como una especie de parcería, claro. No hay fiscalización. No está para la vigilancia ciudadana. Más allá de eso, ¿no les interesa que exista una placa de la PDI o que exista un cuartel de carabineros? Oye, mira, yo vivo en un edificio. Ya. Este lunes asaltaron a la conserje de mi edificio. Ya. A la conserje, ahí en su puesto de trabajo. Yo no le mando saludos a ella, no la he podido ver porque estamos en turno, ella está en la mañana, yo llego en la tarde. Pero el hecho fue el siguiente, cuatro personas llegaron, mayores de edad, bien vestidos y dijeron que iban al cuatrocientos y tanto a un departamento. De las cuatro personas, tres quedaron en el mesón con la conserje y el otro se fue al ascensor y le empezaron a meter conversa. Y ella hizo muy bien su trabajo y le dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, usted no puede pasar, él ya iba para arriba, no puede pasar su compañero, no es que nos están esperando. Ella hizo su trabajo. Usted se tiene que identificar. Subió y los tres tipos que quedaron ahí en el mesón se dieron cuenta que los habían cachado. Y uno de ellos dice, vamos, nos cacharon. Se va por el costado, le roba el celular, le saca la cartera, todo lo de valor que había ahí y principalmente el celular, para que no hiciera una llamada. Carabineros. Y se van. Y desde afuera los tres delincuentes, porque eso es lo que son, llamaron al tipo, ven, arranca, ya nos cacharon. Baja del ascensor y se va corriendo para la calle. La pobre chiquilla, que obviamente quedó muy traumada, muy afectada por el robo del que fue víctima en su lugar de trabajo. Claro. Y para qué decir la comunidad también, circulares, de que hay que tener cuidado con las visitas. Se llamó a seguridad ciudadana, se patrulló el sector, no se encontraron los tipos. Pero lo que le pasó a la señora Oriana en la Florida, también le puede pasar a una persona que está en su lugar de trabajo, en donde uno dice, hay un poquito más de seguridad, por lo menos hay una reja. O sea, la delincuencia está en todos los sectores, a cualquier hora del día y es, y también fue a la una de la tarde, parecía la hora de... Es que ese es el punto, porque de verdad hay como una especie de impunidad que hoy día pueden actuar a cualquier hora. Uno dice, ya yo a partir de las ocho de la noche no ando en auto sola, porque lo más probable es que me vayan a asaltar. Hoy día da lo mismo, o sea, usted puede ir a almorzar a la casa de algún familiar y anda en automóvil y se le van a acercar 10 cabros chicos y se le van a tirar en patota, como una horda, que uno versus a 10 personas, no entendís nada, no sabéis lo que está pasando, son 10 en tratar de entregar el auto, además tremendamente violentos. Y no le importa si hay un carabinero mirando, si hay un policía de investigaciones al frente, porque no les importa nada, están dispuestos a todo.